Estoy ingeniería en transporte y tránsito de la Universidad de Tecnología Particulitana. Yo elegí esta carrera porque tenía un gran campo laboral y siempre me ha llamado la atención los modos y todo lo que tenga que ver con transporte. Estoy haciendo la tesis. Mi tema de tesis es metodología en la evaluación del absorción, en la distribución y el almacenamiento. Este tema yo lo aplico en empresas, por ejemplo, que no tienen un almacenamiento propio. ¿Qué les conviene? Contratar a una empresa externa o hacer sus propios almacenes. En el cambio de la distribución, contratar camiones o comprar sus propios camiones. Es más general evaluar si les conviene o no realizar tal esfuerzo.